Despierta Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y la vieja amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta de mañana y la que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Hoy por ser día de tu santo Que venimos a cantar